El 18 de octubre A la cárcel primero, a ver a los anarquistas, de los que tienen prisioneros, se sacan a llapacistas. Lucha a la vuelta, diez a la vuelta, cien a la vuelta, más de tu volta. Que lo juro, que lo que yo lo juro, que lo que yo lo juro contra mis hermanos, luchando contra los pacos. Militares y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Militares y fascistas, ay Carmela, ay Carmela, ay Carmela, ay Carmela, ay Carmela. Militares y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Militares y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Y yo soy un hombre de pueblo, harto de trabajar. Diezmil veces que los tiren, diezmil veces los daremos. Tenemos la besadura, los del cuerpo de ingeniero Tenemos la besadura, los del cuerpo de ingeniero No pasarás, no pasarás, no pasarás